Era un equipo bastante complicado y nada, veníamos con toda la fe y tengo fe en mi equipo siempre. Fijimos refuerzos, trajimos de alumni, una chica de Moreno también. Y siempre mejorando, entrenando bastante y bueno, llegamos al resultado. Desde un principio ya sabíamos que iba a ser difícil y bueno, por suerte pudimos empatarlo y ganarlo con penales. Tenemos una arquerasa y nada, yo no me animaba a patear pero confiaba en mis compañeras. Creemos que, creo que tenemos un equipo para llegar a la final y le vamos a meter con todo para llegar. Luchamos por esto, se entrenó casi todo el año y es el sueño de las chicas, así que espero que no vaya bien el resto que queda. Los refuerzos que llegaron, llegaron justo en el momento preciso y hasta ahora no está yendo bien, no está saliendo redondito como quien dice. ¿Qué tiene el equipo para jugar de esta manera, para ganar hoy? Después del primer gol tuvimos una charla en el vestuario, algunas estaban un poquito enojadas, un poquito caprichosas como se pone en ellas, pero bueno, saben entender y supieron levantarlo. Nosotros sinceramente estamos esperando a Moreno. A Moreno. A Moreno, yo creo que Moreno va a ganar y vamos a tener que jugar en la cancha de ella, va a ser un partido más que difícil, pero bueno, vamos a hacer lo posible para estar en la final. La verdad que los penales eran una lotería, ya una vez quedamos en la serie de penales en la Copa de Plata, el anteaño pasado creo que fue, y no fue mal, erramos los cinco, tuvimos la suerte que la arquera se atajó cuatro de cinco, y bueno, pero es una lotería.